Muy buenas a todos, bienvenidos al canal Luis les traemos una nueva entrega del Trópico 4 Y jugando la campaña Pelé y Mondá Ya jugaremos el Mother Times Y vamos a intentar Hacer ahora esto Los turistas adinerados Hay que buscar quizá una playa Quizá por aquí A ver, mapas informativos Medio ambiente Buscar la belleza Oh Esto es precioso, tío Esto es un paraíso, pues aquí Hay que hacer que vengan los turistas Vamos a ver, turismo Puerto turístico Hacerlo quizá por aquí, que he visto por aquí una franquilla roja Y lo siguiente sería Hacer un hotel Vale Y quizá un hotel de lujo Para que vengan los turistas de lujo A ver, pues quizá La turbina de viento La ponemos quizá por aquí Esto lo acerero ya Vale Y ahora hay que poner El hotel de lujo Lo ponemos quizá por aquí Aunque Quizá dejar espacio Para hacer por aquí playas O para hacer quizá Bueno Bueno, así que venga Sí, que sí Bueno Yo quizá poner el hotel aquí Para que además llegar Se registren en el hotel Vale Esto es así Vale Voy a ponerlo por aquí Vale Ahora Carretera A veces no es quitar tampoco plantas Que la planta Quita la planta Quita la belleza Vale Y ya está Y ahora Después de esto Bueno, esto lo voy a acelerar Porque tengo pasta Y esto pues Que se Que se construya ya De acuerdo Son transportistas Vale El respeto ¿Cómo me lo gano quizá? Mejorando esto Creo yo, ¿no? Los ecologistas Están súper cabreados Voy a hacer en cuanto pueda También un Un ministerio Ah, vale Vale, vale Que no tiene trabajadores Pronto los tendrá Vale Me había asustado, tío Ya pensaba que había aquí Protestas contra mi gobierno Legítimo Te para acá ¿Dónde estoy yo? Me había parecido Que estaba por aquí Bueno 80, tío Esto es bastante Pero, en fin Ya vengo por aquí Con el coche La limusina El coche oficial A su excelencia Siempre le toca Trabajar Mejor aquí La producción ¿Qué asunto requiere La atención presidencial? Hora de vigilar A mi gente Presidente Los tropicanos Esperan elecciones Voy a ganar Así que no voy a dar No le voy a dar la chapa, tío Yo cuando le doy la chapa A ellos les duele la cabeza ¿Para qué hacerle a ellos? Sufrí Y también yo ahí Gastar saliva en balde ¿Vale? Bueno Sí voy a hacer el ministerio Lo que sí voy a hacer antes Es el decretillo este Porque esto lo gano de calle Y es darle a Permiso de Ah, hace falta un ministro de economía Vale, pues entonces Hay que hacer Aquí el ministerio ¿Y dónde lo pongo? Quizá por aquí Bueno Sí, al lado del palacio ¿Vale? Bueno, sí A ver, economía Extranjero Educación Excepcional Alto, medio, bajo Este Vale Esto es extranjero Interior Que suele ser un soldado También extranjero Y defensa Este es un médico Excepcional, medio, alto, alto Excepcional, medio, alto, medio, bajo Este Vale Y ya está Y Y Y Y Con la universidad Pues si se ha ido un médico Uy, pues A ver, aquí tengo De hecho, estos me están sobrando Con tres Ya hay de sobra De acuerdo Mientras No entra aquí estudiante Con dos o tres Es suficiente Y de hecho Ahí creo que hay de más Habla ya No tengo todo el día Aunque quizá Antes los conductores Tenían ido para acá Mira, no están aquí Camarada Es fundamental alimentar A las masas Y nuestras provisiones Escasean No podemos construir Comunismo Con un estómago vacío ¿Verdad? Los comunistas aquí Qué bien que me caen, tío Quieren siempre que la gente Tenga de todo Comida, vivienda Camarada El progreso No espera a nadie Bueno Un hospital ¿Ves? Quieren hasta sanidad Para peña Me encantan, tío ¿Sí? Hola Coño No temas Aquí está Su excelencia Mueve el trasero Bueno, estamos más o menos cerca A ver si hay que ir A por la limusina Pero yo creo que no llega tiempo Pero bueno 82 contra 68 Creo que ya se ha ido Ah, no, está aquí, está aquí, está aquí No podemos hablar con ella Vale, ya está Pues quiere comida, tío Pues habría que darles comida A esta gente Hola, tío A ver Pues quizá un rancho De acuerdo Y quizá pues por aquí La comida, ¿no? ¿O qué? O por aquí arriba Mira, por aquí arriba Hay mucha comida Un rancho Y otro rancho Y aquí La infraestructura Cuidado con la carretera De no pisar Uf, el sembrado Ay, el sembrado Que lo piso Y ya está Y aquí quizá poner un Una infraestructura Con un garaje Que la gente llegue rapidito A sus puestos de trabajo Lo acelero ya Vamos a acelerar por ejemplo este Y ya está Por lo menos aquí por lo menos Que ya empiezas a hacer comida Madre mía, aquí La mierda de sueldo Que se estaba pagando Sí, y quizá también este Sí, hay que hacer comida ya Que la gente pasa hambre Uy, aquí se estaba como bugueando El gráfico, tío A ver, aquí hay niños estudiando Míralo Eso ha cambiado de calidad Creo que lo he estado visitando Yo aleatoriamente Aquí falta Subir el sueldo Que no tengo estibadores De hecho, no más que hay uno aquí Solo ante el peligro Y por eso nos están recogiendo aquí Los dinericos ¿Qué? ¿Dónde estás, tío? Y aquí en el aire trabajando No me recogen esto Y si no me recogen esto No tengo pasta 52.000 Y no puedo recogerlo Vamos, coño Aquí hay otro trabajador más Porque ya estoy pagando Un poquito más De hecho Aumento de sueldo Usted creo que va a estar Un poco lejos de mí ¿Qué asunto requiere La atención presidencial? A ver Pues ¿Qué pasa ahora? A su excelencia Siempre le toca Yo no llego a tiempo Creo que ni me voy a menear No llego a tiempo, creo yo Así que déjalo Y hasta 20 quizá por aquí Otra vez a trabajar La universidad Mejora calidad de servicio Y fuera 94 contra 59 Con leñé Pero estibadores, tío ¿Dónde estás ahí? Mi querido presidente Se acerca el día de las elecciones Venga Por fin viene el estibador Coño, venga Que si no el vasco se va Y no cojo la pasta Bien Vale Vamos a seguir haciendo aquí El turismo que hemos dicho A ver Aquí Esto que aún no ha terminado Le falta nada A ver Vamos a hacer Villa playera Hay que buscar Sobre todo para los ricos, tío Cosas para los ricos Llama eterna Esto tengo entendido Que también van los turistas Vale Atracciones de lujo Sí, por ejemplo El balneario Ah, pero requiere cualquier hotel No puedo todavía Bueno, voy a hacer Por ejemplo aquí Un hospital Que es lo que me han pedido Los comunistas Y un hospital Fíjense que lo estoy haciendo Después de la promesa electoral O sea, después de las elecciones Aquí lo malo es que, claro Quizá aquí no haya Espacio Lo estoy haciendo después de las elecciones No tendría por qué hacerlo Lo hago porque soy buena gente Mira aquí Que hay un Un garaje Ah, no, pero falta la electricidad Es que aquí lo que pasa Es que Es que aquí, claro Estoy quitando sembrado Voy a ponerlo por aquí Pero es que aquí estoy quitando Para poder sembrar Aunque están sembrados Aunque esto viene de aquí En teoría no van a sembrar más Vale, sí lo voy a poner aquí A las malas que sigan sembrando Por aquí, tío Vale, un hospital Y los comunistas Me respetan un poquito más Sí Esta se está quejando Porque coño Que vivís en una chabola ¿Qué pasa ahora? Sol y cruz Voy a llegar Voy a llegar a tiempo Venga como una camarera, ¿no? Y comiéndole la cabeza a un niño Señora Larguese de aquí, por favor Voy a hacer aquí casitas, tío A ver Déjame construir Y esta cero Por si a que no se lo puede permitir Y esta igual Que siempre hay gente Que no tiene salario O lo que sea O tiene muy poco dinero Bueno, con la seguridad social Creo que sí La gente tiene algo de dinero A ver Está la seguridad social Exportar pescado Trabajando el respeto, tío A ver Por aquí ¿Cómo va la cosa? Por fin se hizo el hotel Vale, vamos a ver Turismo Exacto Balneario Esto trae ricos Pues quizá ponerlo por aquí A ver qué más Mira esto en cuanto pueda También atrae a los ricos ¿Esto lo acelero ya? Voy a acelerarlo ya Aunque me cueste 7.000 Para que los turistas tengan donde ir, tío Que vengan por aquí Aunque aquí lo que hay que hacer también Es construir casas Para los trabajadores De esto Porque si no En cuanto le haga falta comida Le haga falta la fe Le haga falta la diversión Se van ahí a la quinta puñeta Se van a venir para acá Entonces entre que van y vienen No trabajan Primaveral Uh No están viniendo gente rica, tío Cero de 20 Esto es de lujo, eh Bueno, ya tengo dinerillo Para quizá hacer Alguna casa de campo Hay que recordar que las chabolas atraen delincuencia Y aquí se debe hacer otro Otro puerto, ¿no? Turismo Otro de estos Y... A ver Vale Vale Voy a poner por aquí Otro hotel más Un hotel rascacielos, tío O... Bueno, aunque pone todos los turistas Voy a poner un rascacielos Aquí Aquí O aquí Bueno, no Aquí Aquí voy a poner Por ejemplo, vía playera O quizá, quizá, quizá Sí, el transatlántico de lujo Esto aquí sí vienen ricos Vale Vamos a poner aquí quizá un bar Para mis trabajadores ¿Dónde lo podría poner? Aquí un garaje Ahí no me cabe Vale Vale, esto lo hacemos aquí Me hacen falta ministros, tío Y ahora creo que ya van a empezar a venir Con el hotel de lujo Tienen que empezar ¡Ey! No Recibimos una nota arrugada Escrita en un español muy malo Excelencia Te ponemos la bomba Todos tus edificios son pertenecer a nosotros ¿Tú qué dices? Que funcione de aquí a tres De aquí a tres meses Bien, 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 bien Pero siguen mirando primaverales, eh Inglaterra ¿Y cómo de dos padres blancos sale un niño negro? Que haga y me lo explique Será por el abuelo, ¿no? ¿O qué? ¿No vienen adinerados, tío? Esto es para el lujo, tío Bueno, a mí me vienen primaverales Es que no estoy teniendo suerte ¡Mamma mía! ¡Qué caldo! ¡Qué caldo! Caldo se refiere al alcohol, ¿no? ¿O a qué se refiere? A ver Voy a hacer también quizá Eh Un jardín botánico O quizá una piscina O quizá estos monumentos Como lo llame Eterna Bueno El respeto no lo consigo subir de 80 Quizá que me tenga que basar en estas cositas de aquí Nacionalistas, lealistas, museo de la infancia y mausoleo Quizá cuando tenga algo de dinero hacerlo 30.000 Vamos a ver un museo de la infancia Y mausoleos también Creo que van los mausoleos Como van los turistas ahí de visita Voy a ponerlo quizá en la zona turística Mira, dos adinerados Menos mal, ya era hora 26 inmigrantes Esto lo voy a acelerar ya A ver Atracciones Llama Eterna Bueno, espérate Lo que voy a hacer También Antes de Espérate Antes de nada Espérate Antes de nada Pongamos celosas a todas las demás naciones Gran hombre Todo el mundo debería envidiar a El diablo Vale Me parece bien porque gano tu respeto Eh A ver Cuando hacemos esto que me cueste la pasta Esto es alto, excepcional, alto Y Compramos esto que me cuesta la pasta Si tengo suficiente dinero Voy a hacer ya la llama Eterna Puedo, pues la hago por aquí Justo al lado del garaje Para que la gente se pare aquí A ver Vale Y efectivamente voy a hacer también Un decretillo Ah, me hace falta el ministro de economía Bueno Esta manera va a tardar en llegar Cuando llegue Lo vamos a hacer Porque eso Va a empezar a cobrar dinerico De la cuenta de su hija Vamos Eh Mira como se ve el respeto ahora A santo de qué Bueno Mejor Ahora cuando construyamos el hospital Los comunistas no van a querer más ¿Dónde están los constructores? Aquí No calma chicha Tío Pero al ponerle aquí calma chicha Esto no ha cambiado Bueno Debía de tenerle más calidad en el trabajo Uh Hay terremotos Tronco A ver Creo que voy a empezar a Hay demasiado inmigrante aquí ya Que si no Cierro las puertas Mmm ¿Cómo lo digo? Presidente ¿Estuvo atento en sus clases sobre actividad volcánica? Si no cierro las puertas Esa gente No está trabajando Viene a la isla Pero no tiene trabajo No tiene salario Con lo cual luego Es una persona que vota Y no tiene satisfecha sus necesidades Pasa hambre Pasa fatigas Encima votan contra mí O se hace rebelde ¿Vale? ¿Qué asunto requiere la atención presidencial? A retirar estratégica Pues entonces nada Pues ya está Ay Ah bueno Si A ver Ha llegado ya aquí Exacto Pues el decretillo Es de Exacto Vamos a darle a permiso de construcción A la cuenta de Suiza Lo que yo construya Especulando con el terreno Y estándares de evolución Que aunque hace que diga Baja la evolución de la fábrica Aunque aumenta el coste de mantenimiento Las puedo mantener Y hace que los ecologistas Estén más contentos Y aparte voy a hacer un vivero Me alegra mucho poder informarte Que Trópico ha impuesto estándares de evolución Penúltimo Cuéntanos La nueva norma especifica claramente Que no deben morir el día Más de cinco pájaros Por respirar gases nocimos Como puedes ver Este es un enorme paso adelante Ojalá no lo diera miedo Quizá ponerlo por aquí Que es donde están cortando la madera ¿No? Aquí mismo Esto lo acelero Y ya está Reforestación Vale Pues a ver Pausa Exportar armas No, yo no vendo armas Yo no hago como Kichi Que con tal de que la gente trabaje Vender armas Para que luego esas armas maten El fin no justifica los medios Vamos a ver Que más Que más Que más Quizá ahorrar para alguna cosa de estas Vale Ya once Bueno Ah mira Vamos a hacer lo de los agentes secretos Que esto es Ir al decreto Interior Comisaría Cuartel de los Geo Vale Vamos a hacer comisarías A ver De hecho lo que voy a hacer primero Quizá Mapa informativo Espera Pausa Población Delincuencia Todo en rojo Mother of God Bueno a ver Gobierno Comisaría A ver Le coloco esto Para no cargarme ningún sembrado Ni nada Quizá por aquí Mira aquí me medio Aquí me cabría Sí Quizá por aquí Sí Ay madre mía Quítala Ahí Ahora sí Madre mía Dios La delincuencia Que hay por aquí También en parte Puede haber delincuencia Por las Por las chabolas Porque las chabolas Generan mucha delincuencia Si hay menos chabolas Pues menos delincuencia Vale Vale Exportar armas Nada La cuenta de Suiza Bien Vamos a ver el respeto A ver si conseguimos también ganar El 80 este Los militaristas Vale Hay que hacer Quizá la ponga por aquí La armería O ponerla quizá por aquí Cerca del palacio Pero es que aquí ya no me cabe nada Tío Bueno quizá si quitara estas casas Podría hacer aquí una carretera Pero bueno O ponerlo quizá por aquí Aquí me cabe Aquí me podría Que esté cerca del palacio Por lo que pueda pasar Vale Esto lo voy a acelerar ya Y una vez que tengamos aquí Bueno a lo mejor he cometido un error Porque es que ahora A ver si la carretera puede seguir Claro No puede seguir No Esto hay que derribarlo Tío Me cago en la leche No Aquí no la carretera No puede seguir subiendo por aquí Voy a entrar a otro sitio La armería Aquí mismo ya está A ver ahora Y ya está Voy a poner aquí Ocio Un bar Y quizá 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 aunque sea No sé si poner Bueno no No voy a poner nada más Bueno esto es suficiente Para que luego La carretera Si hace falta que suba por aquí Suba por aquí Vale Aquí tengo trabajo La gente Tío A ver la delincuencia Ahora Si que esto es en rojo Me imagino que ahora Cambiará con el tiempo Vale Uff 70.000 Ya los turistas adinerados Nos estamos forrando Tío A ver A ver Ecologistas Sí También habría que hacer Vertederos Aunque antes voy a hacer Quizá el mausoleo Esto lo visitan los turistas Vente para acá Y hacerlo quizá Por aquí O quizá O quizá por aquí Voy a hacer también Otro hotel O bueno Aeropuerto Ah no lo puedo poner aquí Y aquí Uy Pero aquí Es que ya no me cabe Bua 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 Ah pero no puedo poner por aquí Aunque... Antes quizá playita, tío Playita Con aquí rico De hecho, esto me interesa Aquí cabe una Y aquí cabe otra Esto lo voy a acelerar ya Muy buenas Lo construyo a otro Quizá poner uno aquí Es que lo que habría que hacer quizá Pero es que Pon una carretera a conectar a todo esto Pero creo que no voy a poder Porque pisaría aquí el sembrado Desde el tráfico como está decongestionado Es que podría intentar A ver Bueno, cuando tenga dinero quizá lo intente No puedo darle a nada Vamos a construir un hospital Cuando tenga pasta Uh, un rebelde A ver la universidad A ver si venís para acá Mamonazo Mira, ya hemos conseguido Los turistas adinerados Hay que hacerlo Agentes secretos Hagamos una revista Sensacionalista sobre sus vidas A la gente le encanta leer Los trapos sucios De los ricos y famosos Contratar tres periodistas Recompensa Tengo tres mil Por cada 20 turistas adinerados Que vengan a la isla Bueno Tres periodistas Pero eso se hace creo que Con esto de aquí, ¿no? Quizá con un periódico Incrementa la libertad Y facilita noticias Esto ponerlo quizá Donde viva la gente Pero es que aquí no me escape ¿Dónde lo pongo? Esto no puedo ponerlo De ningún lado Está todo Bueno, o aquí quizá Aquí, pero Lo bueno es que no puedo No puedo meter la carretera Por ningún sitio Porque hay aquí casa Y aparte aquí hay sembrado Y aquí, aparte No puedo meter la carretera Aquí todos árboles No Bueno, por aquí vive mucha gente En la cacica esta Bueno, mira por aquí Por aquí, bueno, vale Lo que pasa es que con las Con tantas casas Están quitando aquí Para sembrar Me parece Bueno, vamos a verlo por aquí Vale Esto lo acelero Son mujeres de universidad ¿Por qué no pueden ser hombres Los periodistas? Aunque pasa aquí un poco Como esto Porque aquí Los que dan clase en universidad Son tíos No pueden ser señoras ¿Qué asunto requiere La atención presidencial? Si quieres hacer algo Hazlo tú mismo Vale Y ahí tenemos un periodista Me da el respeto Auro un 70 Madre mía Cómo está el tráfico En trópico, tío Los coches van lentísimos Estos van rápido Por eso se vea Más o menos lo rapidico Pero aquí es que Están que Van rankeando Esta es la quinta muñeta Voy a pasar a disparar allá No me da tiempo A ver Sí, voy a hacer un vertedero Esto estaba Aquí Es de la polución Pero claro La polución Lo generan las fábricas Pues quizá por aquí Bueno Aquí Es que aquí Tendría yo que Aquí esto no me cabe aquí Y si lo meto Tengo que quitar sembrado Ya podría ponerlo Por esta fábrica de aquí O por esta de muebles Que está aquí Pero es que aquí Esto no cabe Bueno Puedo ponerlo en la mina Aquí Aquí por ejemplo Si puede que estén Haciendo algo de polución Acelero Y reciclar Pero como han podido No me puedo creer Que el presidente Haya construido Un vertedero En mi prado favorito Tantos tesoros naturales Echados a perder No Tengo cinco tipos De plantas distintos Doce especies De reptiles Calla ya Un conejito buenísimo Me querdísimos nuggles Te vamos a echar de menos Mira ya con la universidad Van entrando A ver A ver Vale Con las mujeres Pronto aquí vendrán Vale Y no tengo que pagar Lo que me cuesta Que me cuesta 4.800 Me lo ahorro Bueno pues 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 Respeto Lealistas No hay museo de la infancia Vamos a hacer Vamos a hacer museo de la infancia Esto está en ocio Voy a hacer quizá uno por aquí Y Mira aquí voy a quitar Todo esto Voy a poner quizá Una vivienda Por aquí Y por cierto Lo nacionalista Voy a poner un 100% Tío Lealistas Hay que hacer museos de la infancia Pues quizá 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 Podemos poner aquí uno El lado de esto O O O aquí Museo de la infancia Onde lo coloco Aquí casi cabría Es que no sé dónde ponerlo Tío Porque hay mucha gente Bueno pues aquí mismo Esta es la parte de un garaje Ala Ya lo legalistas Están contentos Vale Aquí los ricos Para que vengan a Dice Dice Hey ¿Dónde está mi cartera? Que le van a robar Tío Aquí quizá Voy a hacer Construir Luego quizá Esto lo podemos demoler Vale Esto está aquí Me falta un montón De construcción Esto quizá Lo acelere ya Aunque me cuesta Algo de dinero A ver Esto para que me sirve Cuesta el doble De lo normal Aumenta el mantenimiento Y me viene en 30% Se supone que vienen ricos Desean mostrarle Su eterno amor Y respeto Se supone que A ver Adenerados Vale Sí A 20 de pasajeros Les haría falta Una turbinita Lo aceleramos Más pasajeros Y más gente Y más pasta Esto se le hace 16.000 Madre mía Están con esto Que tiene Bueno También tiene alta Vale 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 Ya con el turismo Me voy a forrar 70 de 80 Poca broma La gente empieza a amarme Ecologista Reciclar Mucha polución No hay suficiente Instalaciones de control De basura Habría que hacer quizá Otro vertedero Vamos a hacer otro aquí Y ya está A ver si me cabe Vamos en reciclar Y ya está Se supone que las minas Contaminan No lo sé seguro Pero creo que Contaminan Están contaminando Queridos oyentes Si veis pasar por la ventana Una vaca volando No No estáis tan borrachos Como pensáis Un tornado está sembrando La destrucción Por nuestra isla Levantando por los aires Ganado Coches E incluso Pequeños edificios Verdaderamente El poder destructor De la madre naturaleza Es para darnos a todos Una lección de humildad Excepto a el presidente Que da una lección De humildad A la madre naturaleza No Fuera Fuera No te acerques a la isla Excelencia Nuestro ministro De economía Ha conseguido Vender una remesa De frigoríficos A un asentamiento Esquival Del polo norte Esto es cuando tiene A un ministro bueno Cuando le ponen Las cosas que están en alto El precio de portación Vale un 20% más Con lo cual Nos vamos a forrar Aunque habría que hacer Quizá más industria Ya que está Bueno Vamos a ver a que acabe El tornado Por ejemplo Podríamos hacer conserva Que nos faltan conservas Por ejemplo 150 contra 71 23 y 80 Tío Me está queriendo acabar La gente Ecologistas ya un 30% Y militaristas Los militaristas Con que con un poquito Más de ejército Ya me aprecian Esto quizá ya esté hecho Madre mía tío Me van a poder Me van a poder La ciudad fina El tornado este Ala Lo bueno es que tengo Mucho dinero Pero madre mía Este tornado ya de aquí Cárgate Última me quedo herido Si aquí hubiera Por ejemplo Una persona que se estuviera Quejando No podría hablar con ellos Ya se acabó por fin El tornado Emprendió la retirada Comandante Echemos un vistazo Vale el instituto Tengo buenas noticias Señor Los rebeldes Temen el poder De nuestro ejército Vamos a ver Ya que estamos Con lo de los rebeldes Para que me quieran Sobre todo los Voy a poner aquí esto Al lado de Ah que faltan aquí Generales tío Mi querido presidente Se acerca el día De las elecciones Se van a votar Así que nada ¿Qué hay amigo? Nuestra gente parece Sentir debilidad Por sus productos Podría enviarnos Bueno Madera muebles El oro también Construir más jardines Esto No puedo hacerlo Cuando esto quizá Acá Joder Los rebeldes Están lanzando un ataque Mientras hablo Bueno 8 contra 3 Así que gano Enhorabuena presidente Ha ganado las elecciones Ha hecho 80 Bueno voy a hacer también Lo del A ver espérate Ya podemos hacer quizá Esto Que es Interior Policía secreta Lo que voy a hacer antes Espérate Voy a hacer Aparte Voy a hacer un par de bares A ver Este aquí Que este va a ser un bar Para la gente Y le voy a hacer otro bar Que va a ser una tapadera De acuerdo Voy a hacerla por ejemplo Por aquí Bueno voy a hacer dos bares Mejor Vale Y en este Ya vamos a hacer El La policia secreta Universidad mujer Pero son mineros Tío Esto se puede arreglar Muy bien Residente Es hora de dar Con el paradero Del Primer Espía Disponemos de poca Información sobre él Solo conocemos La frecuencia de su conexión En su isla Necesitará recibir La señal Para obtener más información Bueno Pues pagar 10.000 Al fin Ha mostrado su verdadero rostro Presidente Dando dinero A los rebeldes Si fuera otro Y no yo Marco Moreno La ahora más rica Llama de la revolución Le habría perseguido Hasta la muerte Tranquilo tío Actualmente está investigando Un complot Para hipnotizar A la población Del mundo entero Vendiendo cultivos Modificados Pues su custodia Me pagó más que él Yo Marco Moreno Hombre de genio increíble Le facilitaré un plan Para atraparle Construye un vivero Y empieza a modificar Los cultivos Seguro que vendrá Bueno El vivero estaba por aquí Y es Academia de ciencias Vale Pues entonces Educación Academia de ciencias Quizá ponerlo Buah Pero es que eso está súper petado Quizá por aquí Varios carteros desaparecieron Cuando entregaron cartas Dirigidas al cuartel general De la policía secreta Es la última vez Que lo digo Es la policía secreta No podéis ir llamando A la puerta Bueno Bueno no puedo aceptarlo Vale A ver Venga con el mausoleo tío Esto lo puedo acelerar ya Me cuesta 20.000 Pero para quitarme Una cosa de estas Vale A ver Pausa Evidentemente por aquí algo Y ya creo que lo han quitado Bueno Pues nada Excelencia Que sus hijos sean numerosos Y sus camellos siempre sanos Quería hablar de negocio Bueno La ternera ahumada Se hace dándole aquí Y ya está Esto lo acelero Para que la gente Tenga un barecito Donde ir Va a ser una copichuela Y ya está Una victoria decisiva Para nuestros valientes Lo que también voy a hacer es Si puedo Gobierno Gobierno Ah No puedo Me hace falta otro Otro tío de estos aquí Está llegando uno Tren más soldados Que Esto bueno Podemos acelerarlo Tren más soldados Que rebeldes Hace que Los militares Estén contentos Mira ya hemos conseguido El 80 de respeto Ya lo hemos conseguido Bueno que sea un 62 Bueno parece que ya los coches van un poquito más rápido Yo he hecho el avióncillo ese Excelencia Varios países europeos van a prohibir que se muestren en público símbolos religiosos islámicos Tanto Oriente Medio como el resto del mundo islámico están indignados Que los musulmanes no tienen símbolos religiosos ¿Eres tú un rebelde? ¿Estás cansado de que el ejército del presidente te ataque por todos los flancos? Necesitas armas más grandes Y nosotros las vendemos Si llamas en los próximos 5 minutos Recibirás también una bandera patriótica Y un detonador gratis Que los musulmanes Tú vas a una mezquita suya Y allí no ves ni un Jesucristo No ves una virgen No ves nada No hay nada dentro Si no puedes ni siquiera dibujar a Mahoma ¿Cómo van a tener símbolos religiosos? No puedes ni dibujarlo ni tener una estatua de él En fin Vale Pero aquí están viniendo Aquí vienen los turistas No veo que vengan aquí los turistas El compatriota Que se vuelvan lealistas, tío Yo esto lo he puesto aquí por los turistas Pero creo que vienen pocos Mira, aquí falta corriente Así que turbina de viento Esta aceléralo Y otra más Vale Ah bueno, sí, sí vienen turistas Mira, al mausoleo sí vienen Siempre he querido visitar trópico Pues ya estás en trópico, tío Quizá hacer más atracciones O un monumento Cristo el salvador Y ponerlo quizá por aquí O... Bueno, mira por aquí Sí Vale Aparte está dinerico para la cuenta de Suiza A ver A ver el vivero Espérate ¿Dónde está el vivero? Bueno, yo creo que voy a dejar aquí el episodio Voy a dejarlo aquí ya Vale A ver por cierto Pausa Tendría que hacer más industria Como ejemplo la de las conservas Pero bueno, aún así Ganamos mucha pasta ¿De acuerdo? Me imagino que también el turismo ayudará Aquí vamos a dejar el episodio Con este vídeo Se han reído Han aprendido algo Un pasado reto Le pueden dar al vídeo Si me gusta Si me gusta este canal Pues se pueden suscribir Que se pasa muy un poquito Como digo siempre Muchas gracias por ver Hasta luego Lucas No puedo, no puedo, no puedo Y recuerden que Nos vemos en los juegos Pecador Gracias por ver el video